Hola, mi nombre es Daniela Salamanca Rodríguez, pertenezco al Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. El día 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante, por eso queremos hacer reconocimiento a doña Manuela Torres. Su donación ha salvado muchas vidas. Gracias por compartir este regalo tan preciado con los demás.